No, ¿ya? Hola, soy Luciana Muzello y esto es lo nuevo de la escena independiente. Ya compramos los pasaportes para los EDOC porque a propósito del festival del otro cine, JJ Lomía entrevistó a Manolo Sarmiento, el director del festival. La premisa de esta entrevista es que el EDOC también es un espectáculo. Por fin, por fin, liberamos a la bestia. Estamos hablando de la cobertura que Radio Cocoa hizo sobre El Carpazo. Tiene entrevistas exclusivas a Tripulación de Osos, Beyond Boy, La Máquina Camaleón y muchos hipsteres de la escena. El video con mí de Van Fanculo es ultra, ultra nuevo y ya está disponible en YouTube. Ok, es que repito, aquí es ultra, ultra nuevo. El videoclip con mí de Van Fanculo dirigido por Javier Andrade es ultra, ultra nuevo y ya está disponible en YouTube. Elia lanzó su segundo video oficial para el tema vacío. Está dirigido por Voló. Como no llegamos a 100 likes, no se sortea el disco de Tripulación de Osos. Los 100 likes tienen que ser ahí abajo, en YouTube. Así funcionan las redes sociales. Así que les voy a hacer la oferta de nuevo. 100 likes en este video, en YouTube, el comentario más bacán se lleva el disco de Tripulación de Osos. Que está ahí en nuestra oficina, guardadito para ustedes. Esto fue todo por esta semana. Se vienen cosas grandes para la escena. Y nada, chau. Compártanos en este video, compártanos en este video, compártanos en este video.